Me vení de cansar, me vení de cansar, como si el mundo me entreguiara, nunca te quito a la noche. Desesperado, me asistí en tu partida, me imagino que te has ido, para ver la reacción que supiremos cuando estemos separados, y no pierdas en mis brazos, y ganó tu valor, buena visión, y servido. Con todo el santo, con tu tiempo en la fe de llana, nunca te quito a la noche. Si yo te quiero, si yo te amoro, Con todo mi corazón, ¿por qué que no?